Según los datos del sistema de alerta Alba Kenneth, cada año al concluir el ciclo escolar entre noviembre y diciembre, aumenta la cifra de alertas que llegan a la unidad operativa de dicha organización, según Suilma Cano, jefa de la unidad. En la actualidad tenemos 1.200 alertas del 2017. Estamos trabajando de la mano con la unidad operativa, Ministerio Público y Policía Nacional Civil, detalló la funcionaria, quien agregó que en lo que va del 2018 se reportan 450 alertas activas. Pero, ¿cuáles son los fenómenos que obligan a un menor a salir de su casa? El 70% de los casos que tenemos activados corresponde a situaciones donde las adolescentes, principalmente mujeres, entre los 3 y 14 años, han abandonado sus hogares. Pero también tenemos reportes de adolescentes y de niños que tuvieron que abandonar el hogar, producto del maltrato. Hay otros factores también relacionados a crimen organizado, donde se están coaccionando o se están integrando los adolescentes a estos grupos criminales. También hemos detectado ya en lo que va del año 2018 cuatro casos de secuestro y dentro de los casos también hemos detectado posibles casos de trata. Hemos visto un aumento de adolescentes de entre 14 y 17 años que son reclutados por el crimen organizado. Mujeres y hombres, alertó Cano. Por su parte, la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, ESBET, cuenta con albergues donde por medio de orden del juez se brinda la protección a niños, niñas y adolescentes que han sido rescatados por medio del sistema Alba Kenneth. Posteriormente, estas víctimas, con ayuda de la Procuraduría General de la Nación, son retornadas a sus familias, ya que en los albergues se están temporalmente para evitar su institucionalización, expresó Claudia Ordóñez, jefa de la ESBET. Para DCA TV Informo, Noé Pérez.